La Fundación Dignidad y Vida, Hogar para la Niñez, agradece a quienes se manifestaron a través de su apoyo con alimentos y regalos para la celebración de la Navidad en los sectores de Altos de Normandía y La Buitrera en Cali, del 16 al 24 de diciembre de 2013, Área Urbana de Caicedonia, 25 de diciembre de 2013, y los corregimientos de Samaria y La Suiza, 1 de enero de 2014. Con su aporte, llevamos alegría a más de mil niños de escasos recursos. Gracias a ustedes, compartimos con ellos dulces, regalos, helados, galletas, pastel, recreación, la presentación de nuestros grupos musicales y mucho amor, lo que nos demuestra que no hay mejor adorno que la sonrisa de un niño. En nombre de todos estos niños y sus familias, mil y mil gracias. Nos queda muy poco tiempo para hacer cosas buenas. Contamos contigo, nuestra labor continúa. Fundación Dignidad y Vida, Hogar para la Niñez, teléfonos 317-376-6090, 317-503-2549. Todos los niños y las niñas tenemos derecho a reír, a jugar, a vivir, a ser felices. En ellos está la pureza, ellos llevan la verdad, en ellos está la grandeza, el amor y la amistad. ¿Cómo sufren los pequeños, sufren por tanta maldad? Si fuéramos hoy más humanos, les daríamos su dignidad. Dignidad y Vida para amar, dignidad y Vida para servir, dignidad y Vida canta la libertad, dignidad y Vida para vivir. Si el mundo estuviera gobernado por los niños, ¿qué distinto sería? Juguetes regados en lugar de minas explosivas, libros en vez de armas, árboles y flores en lugar de emisos de movimiento. Dignidad y Vida para amar, dignidad y Vida para servir, dignidad y Vida canta la libertad. Dignidad y Vida para vivir, dignidad y Vida canta la libertad. Dignidad y Vida para vivir, dignidad y Vida canta la libertad. Dignidad y Vida canta la libertad. Dignidad y Vida para vivir, dignidad y Vida canta la libertad. ¡No!